hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar de cómo de manera accidental entre comillas dieron la captura a uno de los personajes que le quitó la vida al fiscal paraguayo si señoras y señores este personaje fue capturado de manera accidental quédate conmigo para que conozcan los detalles de cómo fue esa detención aquí en venezuela el día miércoles 21 de diciembre año 2022 se dio a conocer la captura de gabriel salinas personaje implicado en el asesinato del fiscal paraguayo marcelo pechi ocurrido el pasado 10 de mayo en la isla de barú en cartagena colombia aprehendidos en caracas por funcionarios de la dirección de gestión de la policía de chacao en el área metropolitana los sopechosos contaban con circular azul de la interpol por delito de homicidio agravado tráfico de herramientas de fuego y municiones agravado además según la investigación de las autoridades colombianas e internacionales salinas participó como autor material en el crimen perpetrado del fiscal paraguayo salinas estaba prófugo desde el mes de mayo cuando huyó de cartagena después de haberle quitado la vida al fiscal pechi quien se encontraba de luna de miel con su esposa el ciudadano venezolano era quien conducía el jet skid utilizado para quitarle la vida a pechi mientras disfrutaba de su luna de miel en esa isla colombiana en el marco de este proceso ya fueron condenados otros implicados en el crimen cristian camilo monsalve e iverson sabaleta wendry steele scott y marisol londoño bedoya además francisco luis correa a quien consideran el cerebro detrás del crimen contra el fiscal está en juicio en el desarrollo de la investigación se conoció que correa le ofreció 190 millones de pesos a cada uno de los personajes allí a wendry steele scott y a gabriel salinas para que cometieran el crimen del fiscal paraguayo las autoridades venezolanas capturaron a salinas cuando se movilizaba junto a otro hombre en un vehículo al detenerlo notaron en él una actitud extraña y sospechosa por lo que inmediatamente procedieron a requisarlo y le buscaron en diferentes bases de datos la información para corroborar la veracidad de la información suministrada tanto salinas como su acompañante habrían dicho durante el procedimiento policial que eran trabajadores de varios servicios no obstante la verificación de las autoridades desmontaron sus aseveraciones pues encontraron que era buscado por el crimen del fiscal y que sobre el otro hombre reposaba una acusación por homicidio a salinas venían siguiéndole la pista en diferentes países luego de que las autoridades colombianas conocieron que a menos de una semana después del crimen habían huido desde colombia hacia venezuela al parecer cruzaron por tierra la frontera con cúcuta aunque fue capturado en caracas venezuela y tiene un proceso pendiente carlos gabriel carlos luis salinas mendoza señalado sicario habría participado directamente en el homicidio del fiscal paraguayo marcelo pechi no será extraditado a colombia en rizanabria director de la policía nacional de colombia aseguró que el presunto criminal no va a ser llevado hasta colombia las autoridades competentes adelantan las coordinaciones correspondientes a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional con el propósito de definir la situación jurídica del ciudadano venezolano según se lee en un comunicado de prensa de la institución sin embargo el general sanabria indicó que aunque el hombre está privado de libertad una vez se le condene no podrá ser extraditado debido al ordenamiento constitucional del país vecino el abogado francisco bernate que representa a los familiares del fiscal pechi en los procesos judiciales en colombia explicó que salinas mendoza no será extraditado por cuanto la constitución de la república bolivariana de venezuela de 1999 en su artículo 69 expresa que se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas yo digo cuando les conviene cuando les conviene proteger a alguien que hacen esto será que nicolás tendrá sus manos bañadas allí porque como si fueron capaces de conseguir sacar a los norteamericanos presos a cambio de los sobrinitos de cilia interés cuánto vales realmente esto es interés cuánto vales es un viejo refrán que representa y denota que solamente les gusta la ley del embudo lo ancho para el régimen y lo angosto para todos los demás bueno seguiremos pendientes de qué pasa lo que sí estamos seguros es que la justicia llega y si no llega la terrenal la justicia celestial sí eso sí estamos seguros yo doy fe y testimonio de eso de que llega llega y le llega a uno donde más le duele pero bueno esta es la información que quería traerles el día de hoy me voy a despedir con la frase del día y la frase del día nos la regala el expresidente de eeuu número 44 el señor barack obama quien dijo lo siguiente la prueba real no es si puedes evitar fallar porque no podrás la prueba es si vas a dejar que te limite o te inmovilice o vas a aprender de ello y eliges perseverar esto es una clave del éxito impresionante para la vida de cada persona que me escucha en la vida vas a fallar es lo que quiere decir palabras más palabras menos barack obama en la vida vas a fallar aunque trates de hacer las cosas de manera de que nunca falles en algún momento vas a fallar porque eres ser humano y los seres humanos no se equivocamos y fallamos pero el problema es que si tú te rindes en el momento en que fallas si dejas que esa falla te limite y te haga un alto en tu vida y te deje quieto estático o tú decides seguir adelante agarra fuerza de donde no tienes te reconstruyes como el fénix te levantas de las cenizas te sacudes el polvo y comienzas a trabajar en pro de conseguir tus sueños tus anhelos todo lo que tú deseas así que te animo a siempre buscar la excelencia y hacerlo de la mejor manera no dejándote vencer bajo ninguna circunstancia o vicisitud es el consejo de tu hermano y amigo filósofo 777 el día de hoy y recuerda que si tú eres una persona emprendedora si tienes capacidad si tienes ganas de ganar dinero y tus ganas le pueden al miedo en la descripción de este vídeo te dejo dos links donde vas a ver una serie de cursos que estoy promocionando con los cuales vas a poder ganar dinero desde la comodidad de tu casa dinero constante y sonante le vas a poder sacar el máximo jugo el máximo provecho a estos cursos 100% online con acceso de por vida bueno no te digo más vea la descripción del vídeo allí hay dos links antes de despedirme recuerda regalarme un like dejarme tu comentario y compartir este vídeo con familiares amigos en tu grupo de whatsapp grupos de noticias compártelo para que llegue a más personas un abrazo rompecostillas bendiciones sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios o como arroba filósofo 777 usa bendición y y y y y